Abel alto y su lime que habita la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu humilde Y para dignificar el corazón quebrantado Se a la gloria, honor, alabanza y poder Al que reina por los siglos Y su nombre santo es Abel alto y su lime que habita la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado Se a la gloria, honor, alabanza y poder Y con el quebrantado y humilde de espíritu humilde Por los siglos y su nombre santo es Amén